Seguramente les habrá pasado a ustedes alguna vez con alguna maceta. A mí me pasaba frecuentemente que hay algunas macetas que por mucho que les riegues, como a sus compañeras, siempre están mustias, están mal y hay que regarlas frecuentemente. Riegan, echan agua y aparentemente está regado. Pero a los pocos minutos esto ha desaparecido. Esto ha salido por los agujeros de drenaje y esto está seco. Yo lo solucionaba pues regando frecuentemente, pero claro, volvía otra vez y volvía tal. Eso ya se imagina, está apelmazado. Eso cuando sacan la maceta para tirarla o a ver qué le pasa, encuentran que esto tiene la forma del contenedor de la maceta. Por aquí tiene una maraña tremenda de raíces, pero el centro está seco, seco completamente. Claro, así no vive la planta. Está apelmazada. Esto es impermeable. No penetra el agua. No penetra el agua porque es una maraña de raíces. Incluso algunos tejados han visto que se protegen con plantas porque se hacen impermeables al agua. Bueno, yo por cierto suelo aprovecharlo. Le cojo, le pego, tal, y quito esta, tal, y aprovecho la tierra aprovechable. Bueno, pues esto se soluciona con el sistema que voy a explicarles hoy. Por goteo, simplemente por goteo. Si usted pone una gotita, otra gotita, otra gotita. Aquí, continuamente, una gotita, otra gotita, otra gotita. La primera gotita puede que se vaya, pero deja algo. La siguiente gotita puede que se vaya, pero deja un poquito más. La siguiente gotita, bueno, ya se lo imagina. Si hay paciencia, se va metiendo el goteo, la gota, 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 y consigue que esto, que es impermeable, se moje por entero. Creo yo, creo yo, no lo he experimentado. Ahora tengo que ser sincero, no lo he experimentado, pero intuyo porque, ya te digo, una gotita no hace nada. Se va, se va, se pierde, pero algo ha mojado. Cae otra gotita. Mucho se perderá, pero otro poquito trata de entrar. Lógico, no es totalmente impermeable, no es un plástico. Entonces pienso yo que el goteo, bueno, pues hoy va de goteo, poco a poco, para resolver este problema o simplemente regar en vacaciones o algo así. El vídeo va de eso. ¿Verdad? 1. 3. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 9. 11. 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Riego esta maceta que tiene el mismo problema para que vean que sigue seca la tierra. Gracias por ver el video. 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 En las imágenes de otra prueba les muestro el procedimiento para comenzar a regar con los conos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.